El Estadio Tepa Gómez no será el mismo después de ser renovado, aseguró el presidente de la tercera división del Club Deportivo Tepatitlán, Dolores González. Creo yo que estoy completamente de acuerdo con estas personas que dicen que no va a ser igual. Definitivamente no va a ser igual. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar muchísimo en todo, tanto en lo material como en lo deportivo. El Estadio Tepa Gómez seguirá siendo el Tepa Gómez. El estadio se va a seguir llamando Gregorio Tepa Gómez y el equipo seguirá siendo Club Deportivo Tepatitlán de Morelos. Aumentan las posibilidades del ascenso para el fútbol local. La misma empresa cuenta con segundas divisiones tanto de talentos como de ascenso. Una primera A, que es el San Luis, también de ascenso a primera división. Y también se cuenta con una tercera división en España. Actualmente casi una centena de jugadores pertenecen al Club Deportivo Tepatitlán. Yo le pido a la ciudadanía que esté tranquila, que simple y sencillamente es para que nuestros jóvenes tengan un futuro mucho mejor y no tengan que salir a andar buscando en otros lados fuera del estado de Jalisco, donde ya hemos tenido la experiencia que nos los han rechazado. La reconstrucción de este espacio contará con cuatro áreas, la zona oriente, la zona poniente, la cancha de juego y el área comercial. Al día de hoy, la renovación del Tepa Gómez respeta la flora existente en el perímetro y proyecta un avance del 40%. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra